El aeropuerto, miren, es una obra extraordinaria, muy buena, una obra magna, un orgullo para México. Nada más que debemos también de pensar que desgraciadamente no todos podemos viajar en avión, no todos los mexicanos. Entonces primero vamos a ubicarnos en eso, que hay veces que olvidamos al pueblo, a la mayoría de la gente. México es de todos, de ricos y de pobres. Lo segundo es que esta obra va a beneficiar a mucha gente, no sólo a los que viven en Las Lomas, sino también a los que viven en Ecatepec, de los que viven en la Gustavo Madero, y a los que viven en Pachuca, en Huehuetoca, que son millones. Porque estamos pensando en el aeropuerto, cómo trasladarnos si vivimos en Santa Fe o en Las Lomas. Pero si vivimos en Gustavo Madero o en Ecatepec, nos queda más cerca que el actual aeropuerto. Para que quedara cerca, pues entonces, de Las Lomas tendríamos que hacer el aeropuerto en Paseo de la Reforma. Es un poco con la idea de pensar en las cosas con más profundidad. Además, no va a quedar lejos, ni de Las Lomas, ni de Santa Fe. Es cosa de que los que han viajado más que nosotros, pues piensen dónde están los aeropuertos en las ciudades más grandes del mundo. Los aeropuertos en Nueva York, los aeropuertos en Washington, en Londres, el aeropuerto de Madrid. ¿Dónde están? ¿De qué distancia del centro de esas ciudades? Pero además, para tranquilidad en Joaquín, López Lóriga y de otros. Va a haber también, y aprovecho para anunciarlo, viajes para los que tienen recursos. Desde Pulanco hasta el aeropuerto, en helicóptero. Taxi aéreo. Casi los van a bajar en sus departamentos. De esos departamentos al aeropuerto. Son concesiones particulares. Todavía no tengo toda la información, pero hay quienes pidieron hacer este servicio.